hola qué tal bienvenidos a su canal aprende con ángeles en esta ocasión vamos a preparar esta deliciosa natilla de mazapán con sólo tres ingredientes espero que les guste mucho comenzamos estos son nuestros tres ingredientes requerimos un litro de leche entera 4 mazapanes de cacahuate de 28 gramos cada uno y también vamos a necesitar 5 cucharadas soperas de fécula de maíz o también lo conocemos como maicena del litro de leche que tenemos vamos a reservar una taza aproximadamente no importa tanto la cantidad vamos a reservar una taza de leche fría y ahí le vamos a incorporar las 5 cucharadas soperas de maicena o fécula de maíz son cucharas bien llenitas como lo estoy haciendo en un vasito de leche fría y lo vamos a estar mezclando perfectamente hasta que no quede ningún grumo ya que tenemos perfectamente incorporado la fécula de maíz con la taza de leche ahora con el resto de leche vamos a licuar los mazapanes son cuatro mazapanes que vamos a echar a la licuadora con el resto de leche y a donde mezclamos la maicena con la leche lo reservamos por un momento ya que tenemos muy bien licuado esto de la leche con los mazapanes lo vamos a estar agregando a una ollita para poner a hervir esta leche junto con los mazapanes vamos a estar moviendo ocasionalmente nuestra leche con el mazapán para que no se nos vaya a pegar es muy importante que estemos moviendo hasta el fondo de la cacerola y cuando empiece a hervir le vamos a vaciar el vaso de leche que teníamos reservado junto con la fécula de maíz y vamos a estar moviendo ahora sí constantemente para que no se nos pegue y dejar hervir alrededor de tres minutos para que se haga espesito como un atole sin dejar de mover es muy importante ya no agregar más azúcar porque con el azúcar que traen los mazapanes es suficiente no es necesario agregar azúcar y bueno así calientito lo vamos a estar incorporando a los recipientes a donde queremos presentar nuestro postre ya sea de manera individual o como en estos platitos más grandes para toda la familia pero es importante que lo vaciemos cuando está todavía tibio o calientito para poderlo incorporar de manera correcta para individuales me salen seis yo hice dos pequeñitos individuales y dos grandes voy a dejar que se enfríen aquí perfectamente las natillas y posteriormente lo voy a meter a refrigeración por lo menos una hora porque este postre se disfruta frío y para la decoración aquí ya mis natillas están frías ya los había yo metido a refrigeración únicamente para decorar estoy agregando canela en polvo molida y trocitos de fresa que ya está perfectamente lavada y desinfectada y cacahuate recién pelados la decoración de nuestras natillas es completamente opcional si no las quieren decorar la verdad es que la natilla así solita sabe realmente deliciosa espero que se animen a realizarla a probarla es un postre súper fácil de realizar muy económico y delicioso espero que les haya gustado mucho y nos estaremos viendo hasta la próxima si te gustó déjamelo saber en los comentarios gracias